La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en los micrófonos de la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemón Lunís, Norma Menasa y Elena Trujillo. Aquí estamos de nuevo. Y nos preguntábamos, estamos aquí antes preguntándonos de qué hablamos hoy. Hay tantos motivos para hablar y a veces cuando no están vuestras consultas ahí en el correo electrónico deseosas de tener su lugar en este espacio, pues tal vez nos cuesta decidirnos, pero nos hemos decidido rápido en realidad. Sí, enseguida Norma, porque empezamos a hablar de, ¿y por qué no hablamos del acoso sexual? Y Norma dijo, ah, ¿de qué hablas? Que a mí nunca me pasó, nunca me acosaron. Y queremos que nos desvele todos los detalles de ese no acoso. ¿Ah, sí? No, una sola vez en Madrid. En Madrid, porque en Buenos Aires no acosa. En Buenos Aires es otra historia. Pero en Madrid una vez un señor me vio caminando por la calle y me gritó, señorita. Y eso es acoso. Eso es lo único de los hombres de Madrid que he conseguido hasta el momento. Ahora, eso de que me persigan por la calle y me digan cosas... No, pero eso no es acoso. ¿Y qué es acoso, entonces? ¿Acoso es estar detrás tuyo, provocarte...? El otro día vi un vídeo de un kiosco, una tienda de variedades, ¿no? Que la tendera estaba allí en... parecía que iba a coger algo y grababa la cámara de seguridad. Y había un señor que iba a comprar algo y el señor se fue pegando y le metió un pollazo en el culo. Un pollazo. ¿Un pollazo en el culo? Digo, que se le acercó y se le acercó hasta intimidarla. Y al parecer, bueno, luego han salido las imágenes a la voz pública y por lo visto los vecinos le abuchearon y tal. ¿A quién era, chica? Que no se ha aprovechado, que ya no quedan hombres, aprovecha. Pa' uno que quiere. Y bueno, no he seguido el caso, pero estamos por un lado con esa cuestión de hacer a los hombres nuestros enemigos y que no nos puedan ni decir guapa. Y la cuestión de que seamos un objeto sexual y que nos degraden, bueno, hasta el punto de que actrices o personas tengan que, de alguna manera, someterse sexualmente para conseguir un empleo. Que también es algo que hay que analizar, ¿eh? Sí, hay que ver cada chica, ¿no? Porque no sé si nosotras estamos donde estamos porque nos hemos dejado abusar. ¿Ah, sí? ¿Y a vos quién te abusó? El buzo. El buzo que se ahogó en las profundidades marítimas. Ese, ese fue, ese fue. Es que ya no puedo hablar de él porque murió. Claro, porque eso es la dificultad de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es decir, que la mujer... Me está entrando con calor. Sí, a mí también, pero nos vamos a quitar la ropa. Pero que la... Claro, porque como la mujer es siempre frente al deseo, y además de cualquier cosa, porque no es solamente, no, frente al hombre, siempre dice que no. Entonces, pero... Que es una táctica. Entonces, decir que no, de la mujer... Yo creo que es como una manera de relacionarse con el hombre. Negándolo. Negando su deseo. Que ella también. Entonces parece que le deja a él que diga que tiene ganas. Exacto. Le deja, mira... Bueno, pero esas son cuestiones de la histeria, ¿no? Porque la histeria es la que no quiere trabajar. La histeria es la que quiere que todo lo haga él. Y ella no es excluida de la escena. Ajá. Una fuera de escena. Que lo haga todo él. Como si ella estuviese negando su participación y además su provocación. Porque, ¿no? ¿Cómo llegó a estar hasta ese momento, no? Donde se juntan en la cama, por ejemplo. ¿Cómo llegó a eso? ¿Ella es inocente? ¿O qué grado de participación no reconocido tuvo? No con él. Con este personaje. Sino, como tú has dicho, con su propio deseo, ¿no? Es decir, ¿qué participación? ¿Cómo lo reconoce? Que ella también quería tener esa mirada posada sobre su cuerpo desnudo, por ejemplo. Claro, porque cuando se generaliza un poco el análisis de la situación, muchas mujeres directamente se posicionan en cómo vamos a hablar de que ella lo deseaba. Entonces, estamos desprotegiéndola frente al agresor. Es decir, lo analizamos como hombres contra mujeres, ¿no? O machismo contra la mujer que no solo es un objeto sexual, que también es un objeto sexual. El hombre también es un objeto sexual si se genera ese sujeto objeto. Pero en lo que tú dices, Norma, entiendo que hay que pensar cada caso individual, como en el sueño, ¿no? El soñante tiene que hablar de su sueño y asociar libremente para que se le pueda interpretar. En el caso de que una mujer padezca o sienta que ha sido víctima de un acoso, también hay que ponerla en el lugar de que puede interpretar su participación en esa realidad que ha vivido. Porque hay grado y hay gradientes también. Una cosa es que te lleguen a matar, la guerra entre uno y otro, que termina con la muerte. Y otra cosa es qué grado de tolerancia o qué cosa placentera siente una mujer cuando un hombre la mira. O le dice un piropo o la lava. ¿Qué siente ella, no? Entonces hay grados de permisibilidad porque si no vamos a transformarnos en un ladrillo, en una piedra, donde no podemos mostrar nada, nada que nos guste, nada que nos haga. Bueno, porque muchas veces la mujer va a decir que no le gusta que la miren. Entonces se súper arregla, se súper prepara y después no sabe qué hacer con todas las miradas que le echan ahí. Pero tiene que ver con un rechazo a sus deseos sexuales. Claro que sí, siempre tiene que ver con uno. Porque claro, la señorita va, quiere ir guapa. Y ahora va por la calle y le da vergüenza ir por la calle y que la miren. Cuando si con alguien se dice usted, señorita, tiene deseos de encontrarse con esos hombres. Tal cual. No, si no, ¿para qué se vistió? ¿Para ella? No, si ella no se ve, si ella no se ve, sale a la calle y ella deja de verse, se ve en el espejo, que ve que se gusta. Lo que pasa es que Freud descubrió que estamos divididos, que en una parte de nosotros hay un displacer y en otra hay un placer. Claro. Entonces que ella tiene un displacer, pero a la vez tiene una parte de ella que goza de esa manera y que no se permite. Hay una cosa que se llama envidia, ¿no? En psicoanálisis es la envidia fálica. Fuera del psicoanálisis también hay envidia. Hay envidia. En psicoanálisis se le llama envidia fálica. En tanto que él tiene lo que a mí me falta. O yo quiero tener lo que él tiene y no. ¿Por qué tiene que haber lucha de clase, digamos, entre un hombre y una mujer? Cuando podemos hacer negocios juntos, ¿no? Claro. Cuando podemos intercambiar cuestiones. A veces el poder lo tienes tú y otras veces lo tengo yo. A veces la tristeza la tienes tú y otras veces la tristeza la tengo yo. O la alegría, ¿no? Pero es como una falla en el intercambio, me parece. Y la falla en el intercambio empieza con la falta de conversaciones. Claro, porque también es como si al hablar del acoso y hacernos a todas las mujeres víctimas, que no todas somos víctimas, estamos diciendo que también frente a eso una tiene sus deseos y luego uno puede resolver con palabras o con actos una situación dada. También es como deshumanizar al hombre. Como si el hombre fuera un depredador sexual irrefrenable. Cuando él también selecciona muy bien su presa, que no va a atacar a cualquiera. Bueno, y no siempre es un ataque. Que a veces es una coquetería y si la chica le gusta y sigue el juego, pues es un ligue. Bueno, pero ya están diciendo, me acuerdo de haber leído, no sé si nos quieren realmente separar, ¿no? Porque viendo un poco lo que la prensa está difundiendo, parece que nos quieren separar en dos bandos. Porque dicen que ahora los hombres tienen mucha dificultad para ligarse a una chica y llevársela a la cama. Entonces, como van de discotecas, empiezan a ligar con una chica, le pagan la copa, le pagan otra copa y al final la chica dice, no, se quedan a dos velas. Entonces dicen que ahora lo que van a hacer, pues van a un club, un puticlub de la carretera. No, pero que están degradando a la mujer. Una mujer no es solo un coño. Entonces uno puede pasar una noche y conversar con ella. No, pero yo digo que es la información que están dando, que yo no sé cuál es la realidad. Supongo que hay para hombres que les pasara eso. Pero ahí relataban eso como si nos quieren separar. ¿Entiendes? De un lado están los hombres y del otro lado están las mujeres. Pero a mí me parece que también hay como una máscara. Porque, por ejemplo, salió lo del Me Too, se destapó los productores cinematográficos, los grandes actores y tal, como que habían manipulado, acosado, se habrán utilizado el sexo como una moneda de cambio para que otras personas se coloquen. Pero también eso encubre, porque vale, ahí era como una moneda de cambio el sexo, pero encubren el poder del dinero que verdaderamente existe y que corrompe mucho más, donde verdaderamente se consiguen los contratos y las cosas porque uno pone más dinero que otro. Claro. Sin reconocer la capacidad del otro. El sexo es... Algo de deseo tiene que haber. Dices que lo que es más cara es... Están enmascarando que verdaderamente la corrupción no solo es de ese orden sexual que algo debió pasar en el deseo de esas dos personas que se acuestan, sino que enmascaran una corrupción mayor en el sistema donde no es... El que tiene más dinero es el que puede, finalmente. El que pone más dinero en la mesa es el que puede. No es el que tiene mejor proyecto o el que es el mejor actor o la mejor actriz, sino... Pero hay una degradación de lo femenino siempre, ¿no? Porque ahora que tú dices también a una prostituta se le da un dinero, como a la secretaria se le da un dinero con un aumento de sueldo si te acostás conmigo, ¿no? Es decir, que hay como una degradación de lo femenino. Ahora habría que ver cómo serían las cosas en la mujer, ¿no? Si ella acepta o si ella tiene alguna otra respuesta. Pero lo que pasa es que hay que cambiar el modo de vivendo de la sociedad. Y perdón, perdón, porque decimos, se le sube el sueldo a la secretaria y se acuesta con él, o va a la puta y... Bueno, es una degradación pero lo están pagando. Y ella acepta. Pueden aceptar. ¿Cuántas mujeres viven sometidas al marido y ni siquiera ven un duro? Es decir, que eso es una degradación aún mayor a la que se someten las mujeres. Sí, pero ahí dice que no, por eso, que la mujer realmente es un fenómeno para estudiar, que es muy interesante porque ahí esa degradación en la cual ella participa, porque vamos a decir que cualquier cosa que uno vive, algo ha participado, solamente porque él la está viviendo, entonces algo tiene que ver, si no estaría en otra situación, ¿no? Pero que, ya se me fue, pero que esa necesidad de estar en una situación de degradación que muchas mujeres van a buscar. Pero es una inmadurez, porque entonces ella busca un padre que trae el dinero a la casa y que la mantiene, no busca un hombre, es una inmadurez. Entonces, es muy interesante. Porque un hombre, ya la misma palabra lo dice, pareja, son pares, son, los dos tienen una humanidad. Claro, entonces cuando decimos, Elena, que decimos que no quedan hombres, que no hay hombres, es porque hay que ver qué actitud tiene la mujer con el hombre, porque enseguida, ¿no? Cuando veía el otro día por la prensa también cosas ahí que decían que prefieron repetir, pero la mujer tiene que considerar a su hombre, a su enamorado, porque al principio es un enamorado como un macho. La tiene pequeña. Sí, claro, lo achaca, ¿no? Enseguida lo reduce, le va a buscar su pequeño, su niño, porque claro que él también tiene un niño. Tiene un niño viviendo con él, ¿quién no tiene? Entonces, claro, va a buscar ese niño y después se mete con el niño, se mete con el niño. Lo destruye. Lo destruye. Claro, bueno. Que somos un fenómeno de estudio las mujeres, que nos tenemos que estudiar. Como los hombres, va para uno y para otro. Total, total, total. También él denigra y destruye, y ella también denigra y destruye. Es decir que no se contenta con nada. Hay una cosa ahí también, ¿no? Donde hay una insatisfacción básica en esa pareja o en esa convivencia, ¿no? Prima la insatisfacción. Ah, hiciste esta milanesa que mi mamá la hacía mejor y que vos no sos como mi mamá. Entonces, ¿ves cómo hay fantasmas que están detrás, que pertenecen al periodo infantil? Él busca una mamá o que la comida que le hacía a su mamá. Y ella busca al padre protector, al padre nutricio. Entonces, ¿qué buscan los dos una situación infantil para no nunca llegar a la edad adulta? Para no enfrentarse con la realidad de ese hombre o de esa mujer. Donde ahí tiene que haber pactos que son peores que los pactos de guerra, ¿no? Porque ahí tenés que tener la tolerancia plena para aceptar que el otro es distinto a vos y amarlo a pesar de que él sea tan diferente a lo que vos hubieses esperado que él sea. Eso es muy interesante. Es una prueba de la realidad, ¿no? Es muy interesante porque hay personas que viven insatisfechas. Es decir, que viven buscando su pareja ideal, su hombre ideal. Y encuentran a uno y este no sirve, le encuentras tres fallos, encuentran a otro, le encuentras tres fallos, tres fallos. Claro, lo que no son capaces de asumir es su insatisfacción, ¿no? Ese ideal que tienen, que es infantil, frente, como tú dices, cualquier persona serviría porque es un trabajo, es una producción que se va a generar. No hay una persona ideal para ti. Cualquier persona, si tú pones tu deseo, es la ideal. En el sentido que es la realidad que uno produce. No, pero además hay que aceptar que ese ideal no existe porque es un ideal de completud, que no lo hay en el mundo. Nadie es completo. Todo el mundo tiene fallas, viene fallado. Y con muchas fallas. Porque también hay que decirlo, no es que tengo un defecto. Tengo miles de defectos. No me queda perfecto cuando veas una cosa que te gusta, pues alégrate. Pero en principio, ¿no? Que es como sería... Que no se enseña amenaza. Que hay que buscar... Al revés. Claro, que hay que buscar lo bueno del otro. No lo malo. Hay que buscarlo. No bien lo dijiste. Es decir que no viene, no viene nada. No, destacarlo. Destacarlo. Claro. Destacarlo. No va a decirte, querida, qué mal te salió la tortilla de patata. Querida, qué bien te salió o no te salió. Qué amable que fuiste en hacerme la tortilla de patata. La próxima vez un poquito más de sal para mí. No, te ayudas. Pero hay una amabilidad. Pero yo pensaba, ¿no? Ese temor, ¿no? Porque tú decías, es que entre el hombre y la mujer lo que falta son conversaciones. Poder conversar. Porque conversar no es... Como ya lo hemos dicho, creo, en este programa, que este cuento lo que he hecho ayer y en todo eso he hecho esto y que no sé qué. Y en todo eso las parejas no se encuentran. Cada uno cuenta su vida y después, su día, y después se sientan delante de la tele y ya han terminado la conversación. Bueno, no se fue una conversación. Te lo cuento, te has terminado el cuento, bueno, ya está. Sí. Haciendo la televisión, ¿no? Es decir que esa dificultad va a la conversación, porque hay una verdadera dificultad. Claro, a veces parece como que llegas a poner, entras al trabajo y vi el fichaje, ¿no? La tarjeta para fichar. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y a la mañana con quién estuviste? ¿Y a la tarde qué comiste? ¿Y qué te pasó hoy, no? Sí. Que digo que además de eso, hay otro tipo de conversaciones, me parece, ¿no? Además de esa cosa controladora sobre el otro. Y hay rituales, porque te dicen, yo todos los días llamo a mi mujer a las once de la mañana. Todos los días. Pero no para conversar, no para hablar, para contar, y que ya llevaste el niño al colegio, y qué pasó, y que no sé qué. Para controlar, con un ritual absoluto. Ninguna libertad. Bueno, pero entonces hablábamos de la posibilidad de abrirse otro a una conversación. ¿Qué sería conversar? ¿Cómo esas parejas que han establecido, digamos, bueno, no... Para poder, porque yo creo que también hay un temor a escucharse hablar. Uno no habla para no escucharse hablar, porque dice, ¿y qué hago yo frente a lo que voy a decir después? Primero porque o lo tengo preparado, como muchas veces pasa, porque hablar así sin tenerlo preparado es un poco fuerte, ¿no? Pero ese temor, que es el temor al fracaso, el temor a encontrarte con lo desconocido, ¿no? ¿Cómo voy a tener miedo de mí? Bueno, pero sí sabemos... Pero es así. Sí, hay miedo de descubrir que soy esa ineficiente que no puede sostener una frase, ¿no? Y claro... Que tengo que aprender a hablar de nuevo, otra vez. A ver, además, no hablar como hablaba con mi mamá o con mi papá, hablar con un hombre. Entonces la pregunta también es, ¿y cómo es un hombre? ¿Qué es un hombre? ¿Cómo es una mujer con un hombre? Son interrogantes que a mí me parece que a esta altura del partido, antes de que te maten, te tendrías que hacer. Eso está bueno, porque parece que nos dicen eso. Mujeres te van a matar, ¿no? No, dicen que somos iguales, que no hay diferencia. Entonces no tengo que ser ni mujer frente a mi hombre, ni mi hombre frente a mí. Entonces no hay identidad, no hay como una... Somos andróginas todos, y entonces es como una cosa... Un borramiento de la posición sexual, y entonces cuando tendría que ser un goce, ¿no? Poder estar y poder tener el juego de ser una mujer con un hombre. Claro, porque nos privan de... Estoy pensando en nosotras, pero en las personas que nos escuchan, ¿no? Es decir, la posibilidad de que ellos produzcan el trabajo de producir un hombre o una mujer en ellos. Digo, que la aventura de tu vida, ¿no? Producir ese sujeto humano que te toca ser. Y te quieren privar de ello porque te quieren encajonar en una vida que parece programada para ti. Sí. Y después está el respeto, ¿no? ¿Qué es eso del respeto? Porque es una cosa así de... Y el respeto por la vida del otro. Porque fijate que si llegás al asesinato y a matarse, se perdía el respeto. Y el respeto viaja con el amor. Es amor y respeto... Bueno, pero es que estamos entonces... Estamos en lo mismo que decíamos antes. Es decir, que no frente a la humillación que a veces el hombre se mete ahí con la mujer y ella acepta. Digo, cuando vemos ahí... Es que ayer estuve leyendo el poema ese de Menaza que dice... No me acuerdo cómo se titula. Ese de Al sur de Europa. Ella me pidió que la matara. Y yo me la pensé. Y yo me la pensé al principio, pero después no se la piensa. Después obedece. Hace lo que ella quiere. Pero es muy interesante ese poema porque enseña realmente esa cosa de la pareja. Es una relación. Porque yo llegué a pensar, ¿no? Un momento... Pensé que ella lo reconoce como hombre cuando él la pega. Ahí es un macho verdadero, ¿no? Bueno, lo he dicho Menaza varias veces, ¿no? Que es como un macho verdadero, pero cuando me pega, ahí tu mano es fuerte. Ahí eres realmente un macho, ¿no? Bueno, pero vos sabés que hay un goce que es el goce masoquista también, donde la mujer goza con ese dolor que él le produce. Pero también hay límites, ¿no? También puede ser nada más que un juego que dure una cosa muy muy pasajera, muy fugaz, a tener el estado de enfermedad permanente, donde si no es de esa manera, yo no disfruto. Si no es la cachetada que él me da... Entonces esa... Porque entonces no pueden salir del juego. Empiezan a jugar y se quedan ahí enganchados como si fuese verdad. Como si fuese de verdad. No es un juego. No pueden salir ahí de decir, bueno, fue un juego, jugamos a hacernos daño y ya seguimos la vida normal. No, no, se lo creen. Se lo creen, claro, se lo creen y lo vuelven a repetir. Y después hay cosas psíquicas puestas en juego, ¿no? Que llevan a la venganza también. Porque de la misma manera aquella envidia lo que él tiene y ella no tiene, al hombre le pasa lo mismo con la mujer. Uy, los hombres envidian mucho a las mujeres. Los hombres, la belleza de la mujer, el perfume de la mujer, la belleza de tener el hijo de la mujer, todo eso que él no tiene. Entonces ahí me parece que es ponerse en un plan de venganza donde porque vos no me das lo que tenés, yo te tengo que matar. Pero eso, viste, es muy patólogo, muy enfermo, ¿eh? Es muy enfermo. Ya se trata de otra cuestión ahí, ¿no? Claro, pero también es una sociedad enferma que no es capaz de reconocer esa cuestión de las relaciones y del amor, de la necesidad de construir las relaciones y de enseñar a la gente o de promover la conversación y lo circunscriben todo el tiempo a esa cuestión del machismo, del género, cuando están pasando todos los días los fenómenos de un marido que mata a su mujer, de una expareja que mata a su mujer y todo el tiempo hablan de violencia de género y es una problemática social además obtenida. Bueno, pero ¿qué interés tienen entonces, te digo, a promover esa guerra entre los hombres y las mujeres? Porque por ahora vemos las mujeres que están atacando a los hombres porque no es una defensa, están atacando a los hombres. Pero ¿y ellos? ¿Cómo están hablando de las mujeres? Porque ellos, no sé, es que no he visto un poco la reacción de los hombres frente... A mí me parece que si hubiera más amor en la tierra y el amor se produce entre las personas y también entre el hombre y las mujeres, nos uniríamos más para producir cambios y eso es lo que no quieren, que nos unamos para producir cambios, para que sigan unos dominándonos y haciéndonos vivir una vida que ellos intentan que sean la más mierda posible. Entonces habría que cambiar en el lenguaje los términos, ¿no? Porque entonces ya no sería una lucha de los géneros o una guerra de los géneros, ¿no? Porque yo no veo a ningún tipo que vaya por la calle agrediendo sin sentido a las mujeres. Exacto. ¿Eh? No... Están los asesinos seriales, pero esa es otra historia y otra patología, pero en realidad yo no veo que los hombres vayan persiguiendo para matar. Matan a las novias, a las amantes, a las que no pudieron conquistar. Siempre hay un lazo amoroso ahí tendido, que termina en una venganza y esa venganza y esa venganza no tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿por qué no me das lo que vos tenés que yo no tengo? Es decir, que no se puede tolerar la desigualdad y la diferencia que hay entre un hombre y una mujer, entre una mujer y otra mujer, entre un hombre y otro hombre, ¿no? Que están juntos o que están trabajando o que son compañeros, ¿no? También en el compañerismo también existe ese defecto donde no se tolera que el otro sea más brillante que yo, que la otra se saque diez en todos los exámenes y yo me saque cinco. También es muy llamativo porque durante un momento o un tiempo, ¿no? Uno está de acuerdo con eso que le pasa, ¿no? Me acosó, me acosté, ¿no? Me dijo que no sé qué, me acosté y conseguí lo otro. Y no es ahí cuando denuncia, denuncia al tiempo, ¿no? Como venganza, a lo mejor. Sí, pero como una venganza y como un reconocimiento de que cuando tú lo hiciste tú estabas de acuerdo. Sí, sí. ¿No? Sí. Porque ahora van todas de víctimas, que no me voy a ir a juzgar si sí o si no, pero que lo hicieron, que lo hicieron. Sí, viene después la venganza, ¿no? Es una comida que se come fría, dicen, la venganza. Es verdad, después que rompen, ella lo delata a él y le dice, tú tienes negociados raros, Tienes la pincha chica. Bueno. Y cuando lo amabas era preciosa. Eso no se hace. No, digo, para conocer también el alma humana, ¿no? Más que una definición de lo que sería esto de la violencia de género, tenemos que pensar, meternos en el problema y darle una solución política, política en el sentido de conversaciones y generar una cosa nueva, hacer posible esa relación que ahora se tornó imposible. esa es la política. Sí. Ser posible lo imposible. Y no ir de víctima por la calle porque ahí me van a acosar. Macha, si te dicen una cosa le puedes responder al otro. Puedes hablar. Sí. O decirle que no. Claro. Me busco otro trabajo. He venido a trabajar. No, no, no quiero. Pero esto ya es una, de larga data es esto, ¿no? Porque la cuestión del ascenso por ser la novia del jefe ya tiene, desde la época mi abuela viene esto. Desde que la mujer salió a trabajar, ¿no? Y además se arman como corporaciones dentro de una empresa donde el jefe hasta esta para mí, esta para vos, la otra para vos. Son como corporaciones, ¿no? Que se arman. Entonces ya es, ves, una manera de pensar que habría que poder cambiarla, ¿no? Y yo no sé en manos de quién está eso y cómo Bueno, pero tenemos que, como siempre, es decir que primero nosotras tendríamos que ver también si todo el machismo que nos mueve porque digo, estamos haciendo un programa a la sexualidad femenina para la mujer, no sé qué. Digo que, no lo sé, pero me imagino que empezando por uno, empezando por uno, conversando con el otro, hacer ese programa y después seguir porque pretender decir que vamos a hablar con la ministra de Sanidad. Yo no voy a las altas esferas del poder. No, voy al día a día. Transformar la relación dentro de mi casa, en mi familia, con ese hombre que vive al mirado y con el que tuve los hijos. Transformar esa relación porque ya si no la alimentás es como las plantitas, si no la regás todos los días se mueren las plantitas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el invento? ¿No? Para que eso se mantenga vivo y para que los dos crezcamos al mismo tiempo porque es un crecimiento, no es un estancamiento. ¿Cuánto? El estancamiento es el aburrimiento dentro de una pareja. Ya se conocen tantos sin ninguna novedad, claro, ¿cómo no se van a aburrir? Y si te aburrís, sos la que está en el baile y no quiere bailar y te llena de odio además en el aburrimiento. Porque no te deja vivir el aburrimiento, te excluye de todos lados. Entonces, ¿cuál sería? La manera de pensar, no tengo ninguna solución al respecto, pero digo, planteamos las cosas, a ver si abrimos un poquito el pensamiento. Claro, lo que planteamos aquí es que las parejas no existen, que es un trabajo que hay que producir cada día, que pueden tener éxito y vivir una relación de pareja satisfactoria, pero les recomendamos psicoanálisis para usted y también están las terapias de pareja cuando hay problemáticas, falta de entendimiento. Bueno, antes de tirarlo todo por la borda, déjense asesorar que hay solución, que hay solución para esas cosas. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com que como podéis ver, no sabemos hablar, pero algo nos defendemos. Aprovechense de nosotras. Bueno, un abrazo a todos, hasta el próximo. Chao, chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. La sexualidad femenina. La sexualidad femenina. La sexualidad femenina.